Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús, esta parábola se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? Jesús, ¿no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.